Llega a los retenes y se brincan a colas. Yo decía que porque nosotros no se animan, ya me he tocado, pues la cae. Nos mandaron a revisión, aquí está donde perdió, había como unos 3 kilómetros de cola. Es lo malo cuando no es la ruta de uno, no conoce todo ese tipo de cosas. Mi papá se agarró como el limpio de vidrio y las esquinas, sin que nadie le dijera nada. Realmente aquí vamos llegando a vertenes. Nos tocó salón. Unos 500 metros más o menos de cola. Son las 2 de la tarde. A ver que tanto duramos aquí. Ahí va caminando. Nos tocó suerte porque a veces que me tocan 3 kilómetros, 5 kilómetros de cola y cosas. Mucho el tiempo que se pierde, pero... Ahorita como les digo prácticamente nos tocó solo. Bueno gente, aquí estamos en el recinto del retén. Nos mandaron a revisión. Aquí estamos enrampada esperando turno por una rampa para... Para que nos abran y nos chequen ahí la... La carga. Cuando no te toques la revisión de la carga, te pasan a aquel lado. Además te revisan la pura cabina y... Vas para adelante. A ver que tanto duramos. Ya tenemos una hora haciendo fila aquí. Esperando para... Para la rampa. Acá de este lado. A ver a qué hora nos toca pasar. Aquí vamos saliendo con el retén. Dos horas pasaditas. Son las 4 con 13 minutos. Más o menos duramos como unos 15 minutos. 20 con mucho haciendo fila para entrar ahí al... Está el retén. Lo que hicimos más tiempo fue esperar para que nos revisaran. Porque... 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 Porque pues nomás hay dos cuartos fríos. Y pues por la carga ya tenemos que esperar un cuartos fríos. Hay varias rampas pero... Para secos. Entonces si duramos un ratito ahí. Y nos revisaron. Estarán 10 minutos. Cuando mucho duraron. Y abajo afuera. Lo que sea como sea. Fueron dos horas perdidas ahí. Fueron dos horas perdidas ahí. Dentro de lo más bueno que pues ya se enfrió el camión. Ya... Espero que empiece a bajar un poquito el calor. Comper actualmente una fretita enatlán.. L Gew yepy. L havení muy. KjrprprprrprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprMR2. Bueno, gente. Allá se mira el Peterville, la línea esa de luces rojas es la de la caja. Es lo que más. Allá está. Vamos para rumbo San Luis Río Colorado. No queremos ir para el otro lado ahorita. Y lo que pasa es que en ese super hay un cajero. Llegué al cajero pero no servía. Entonces me tuve que venir caminando. Hasta aquella otra gasolina que está allá. No está tan lejos. Son algunos 300 o 400 metros. Lo bueno es que ahí estaba otro. Es lo malo cuando no es la ruta de uno. No conoce todo ese tipo de cosas. Donde hay comida buena. Donde hay llanteras. Donde hay cajeros. Donde hay un paradero seguro. Cuando ya tienes la ruta que vas y vienes. Pues ya. Ya sabes dónde están todo ese detalle. Y aquí pregunté yo. Me mandaron al de acá. Ay, que está bien. Está ya la pasada. Pero pues. No sirvió. Estamos en Sonohita. Vamos a continuar. Hasta el mamalón esperándome. Vamos a cortar el video. Porque hay varios cruces. Aquí no hace que me atropellen por estar con el teléfono. Miren gente. Mi copa se agarró como los limpiaviros y las esquinas. Sin que a nadie le dijera nada. Ahí está echándole chingazo. Ahí se puso detallar los tanques y los rines. Como si no se fueron a empolvar ahorita ahí. Toda la pasada del desierto. Pero bueno. Y como le digo. Si yo no le diga nada. En lo que fui vine. Ya estaba ahí. Ahora hay que darle para la coca de perdida. Aquí vamos llegando. Al retén de San Luis. Prácticamente. Vamos a irnos hasta adelante. También está solo. Parecido al de. Los grimas de Querovabi. Esperemos que ahora. Esperemos que ahora. Que si nos toque suerte. Esperemos que ahora si nos toque suerte. Y nos manden derecho. Para avanzar rápido. Se han perdido algo de tiempo. Allá en el del desengaño. Se perdió. Se perdió. Había. Como unos tres kilómetros de cola. Fue como una hora y media. Ese avanzó rápido. En el de Querovabi. Duramos. Da una revisión. Duramos más o menos dos horas y media. Yo creo. En este hay un poquito más. Hay como unos. Trescientos metros. Yo creo. Cuando mucho de cola. Ahí. A ver que tanto duramos. Pasaron. Doce minutos. Doce minutos. Aquí voy saliendo. No me revisaron. Me dieron derecho. Y esos doce minutos. Los perdí. En la fila. Nada más. Y. Me bajé. Ahí está la fiesta. De un lado. Para entregar un papel. Un documento. Que me dieron en la estación Don. Que tenía que entregar aquí. Entonces. Los perdí unos dos minutos. Ahí. Cuando mucho. Ponganle diez minutos. Duré nada más. En pasar el reten este. Fue rápido. Así que. A seguir le dando. Ojalá todos fueran así. Pero pues. Se gana. Vamos. A seguirle. Vamos a platicarles. Lo que me acaba de pasar. Bueno. Lo que acabo de hacer. A mi no me gusta. Se respeta. Pero. Ahora si que lo hice. Sin querer queriendo. Como ese chavo del ocho. Les digo. Se respeta. Porque. Hay mucho. Coleiro. Mucho trailer. Que. Tiene. Tiene. Los retenes. Y se brincan. A colas. Porque. Nosotros no se animan. Nosotros no se animamos. Más bien. Por eso decimos. Que está mal. No. Está mal. Porque hay que repetir el turno. Pero. Pero. O si ellos se animan. Pues. No. Es cosa de ellos. De hecho. Hay unos que dicen. Si no. No les sabe. Que no les da emoción. Pero bueno. Los que me brinque. En que yo. Me brinque. La cola. Aquí. Al empezar. A subir la ritmo 2. Hasta un reten. Que se llama. El sentinela. Los que vienen para acá. Los que corren esta ruta. Los que corren. Ya lo conocen. Se ha venido. Una vez. El año pasado. No me acordaba. De ese reten. y prácticamente ni sabía que estaba yo tiré la cola y pensé que era una caseta de cobro y me abrí cuando tiré la cola porque estaba en una colita y ya traí un carrito detrás y estuvimos siguiendo por delante y a lo mejor algún accidente o algo y ya me tocó un letrero estaba bastante larga la cola un letrero que decía autos hubo autos y de acá la también me descarga no se vea valió roña y ya me imaginé mirale que hay chance a un colegario que me iban a meterme no, ahí está el letrero no me dio chance me vine otro poquito, le hice otro y no, pues tampoco ya traía como esos 4 o 5 automóviles atrás no, yo me voy a ir hasta donde haga chance de orillarme ya me fui ya me fui casi hasta delante 4 o 5 semanas ya para llegar al reten de hecho ya los huachitos que hacían sin esto la lampara y eso ya cuando me metí ahí al cuando llegué con los huachitos el soldado me dijo que porque me había brincado la cola no, no sabía no sabía no sabía que estaba al reten yo estaba haciendo una receta y le dije porque le debe pasar mal luego le dije porque a él le invento un verbo y le dije que se anda pegando el diosco pero si hubiera sido sabido que era al reten pues no lo hago y le dije no, que debe de respetar que ha sido caseta de cobro le dije, dale para adelante me dijo a ver si no te regresas o si me regresas ya me he tocado porque la cae ya me fui para adelante me aviaron, me tomaron los datos no, me revisaron no me dijeron que le diera para adelante ahí no no dure ni 5 minutos la verdad estaba bastante larga la cola pero ya me había arrancado otra hora o hora y media, dos horas no sé yo perdí ya una hora más y si hubiera una hora y media no sé que tal lo que es tan duro con la revisión ahí pero el caso como les digo que a mi no me gusta eso porque yo llevo a los retenes y yo si hago turno que se metan otros adelante pues pues les digo si ellos sienten emoción o o si les gusta pues no cada quien por yo a mi se gusta respetar el turno y ahora si me dice sin querer queriendo así que una disculpa a todos los coleguitos que me pinque ahí nadie alguno le va a dar coraje las bases son así como yo porque yo lo respeto yo lo suyo pero pues si me da coraje cuando dura mucho tiempo que sabe que hay que estar metiendo adelante obvio pues la verdad ahí lo que me dieron pues fue sin querer queriendo hay una disculpa que se aprecian la mansij la ciudad pueden ver que es la alta acá en este lado acá hay bien oscuro todavía alguna pena eso está Seguiría cuando el sol empezara A tirar los primeros rayos Bueno gente Aquí estamos ya Ya llegamos Ya fui y me reporté Ahora esperar que nos hablen Que nos den rampa y que nos descarguen Muy importante Son las 8 de la mañana Llegamos ajustados con la cita Era para las 10 Dos horitas nomás Estamos llegando un poco más temprano Una hora antes pero Ya para llegar aquí Ya dentro de la ciudad Había bastante tráfico ¿Por qué? Porque hubo un accidente Y pues por la ruta que yo sé llegar Pues había Bastante embotellamiento De hecho ya cuando yo pasé Ya no había Ya no había nada Ya ni señas Ya habían quitado todo Todo lo del accidente Eso lo supe por Google Que era un accidente Ahí investigué cuando miré la tron Pero A vuelta de rueda A vuelta de rueda Aquí en el 6 De Calimax Vamos a esperar a que nos hable Nada más No hay ninguna No hay ninguna Punta Con… andere bir